hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate soy una lituana que vive en mexico y bienvenidos a este nuevo vídeo que espero que les guste y si es el primer vídeo espero que obviamente o sea el primer vídeo en este canal espero que pues se queden obviamente para que pues vean el contenido pasado y también esperen a los futuros vídeos y nada como pueden ver del título del vídeo el día de hoy quiero compartirles hablarles sobre una festividad muy peculiar por así decirlo muy interesante una festividad que yo pienso que ningún extranjero espera ver en un país como lituania por así decirlo y el lituano se llama urgenes que de hecho pasó no hace mucho y a lo mejor alguien me dirá y entonces por qué porque yo suelo hacerlo así porque no lo hiciste ese día por así decirlo o sea no no subiste ese vídeo ese día o uno o dos días antes porque realmente la festividad cambia de fecha por así decirlo al igual que la semana pasada así que considero que no pasa nada que suba la información sobre esta festividad unos días después así que si les gustaría saber conocer qué es esta festividad o sea cuáles son las tradiciones obviamente quieren saber este vídeo y bueno entonces esta festividad como les acabo de decir en lituano se llama urgenes es una palabra lituana ahorita les explico qué significa porque realmente se me había olvidado hasta a mí o sea el significado digamos que de esta de esta palabra e incluso no sabía algunas cosas y me puse a investigar para el vídeo siempre lo hago cuando pues sé que me falta información o sea no todo es digamos que solamente mi experiencia porque hay cosas de las que puedo hablar sin prepararme tanto y bueno este en el mundo de esta festividad se conoce a como a mardi gras posiblemente le suene más o miércoles de carnaval aunque en lituania ush gabines no se celebra el miércoles o sea un miércoles digamos así de febrero o marzo porque la fecha cambia sino que siempre es un martes y este entonces este digamos que el nombre no no nos quedaría bien por así decirlo para lituania bueno para para nuestro festejo por así decirlo y como les digo que este yo tuve que que investigar a qué significa el el nombre de de la palabra ush gabines y resulta que a la palabra proviene de la palabra cuaresma en lituano que sería gaviena que bueno si realmente está ahí en esa palabra y esta palabra proviene de las palabras gaviete que esa palabra ese es un verbo yo no me lo sabía o sea nunca en mi vida había escuchado esa palabra y hay muchas palabras así sea en lituano en español en alemán en inglés en el idioma que sea que se dejan de usar digamos así y posiblemente a la gente solamente grande sepa el significado o ni siquiera esa gente lo sepa así que bueno yo no sabía qué significaba a la palabra gaviete y gaviete significa debilitarse o también puede que provenga la palabra cuaresma gaviena en lituano de la palabra gautes lo que quiere decir como a recuperarse digamos así a por así decirlo se trata de la tierra digamos así que se recupera de la hibernación y bueno es básicamente un festival de invierno de de orígenes arcaicos y a lo que yo no sabía lo que yo leí en internet resulta que a finales del siglo a 20 a la gente digamos que había olvidado esa festividad no encontré por cuánto tiempo sé si fueron cinco años fuera una década fueron 30 años yo que sé pero bueno tiene sentido digamos que para mí tiene sentido las fechas digamos así porque en lituania australituania en ese entonces desde 1939 hasta 1989 estuvo bajo régimen soviético así que muchas cosas muchas festividades se dejamos a la gente dejó de festejarlas digamos así a porque pues no permitían o lo que sea digamos así muchas veces no no se permitía digamos así entonces este pero yo no lo sabía porque obviamente yo o sea no nací en 1939 digamos así y resulta que esa festividad se revivió se fue revivida por la gente alrededor de mil a 1985 1990 o sea justo cuando yo nací durante mi infancia entonces eso de pues enterarme de que realmente habían dejado de festejar esa festividad fue una sorpresa para mí porque en mi infancia y yo recuerdo que en el kinder o sea ya a la cierta edad lo festejábamos y recuerdo que también en cuando entré a la escuela a la primaria secundaria también se festejaba y entonces a como les digo me distraje con el gato que pasó qué quieres contarme qué quieres contar mi chismosita y bueno como se lo dije hace un par de minutos esta festividad es una festividad de invierno siempre se festeja ya sea a finales más o menos de febrero y también inicios de marzo que bueno en marzo para nosotros ya es la primavera pero como sea normalmente hace frío digamos así y durante esta festividad o esta festividad digamos que es para expulsar el invierno e invitar la primavera porque pues no todo mundo ya quiere la primavera digamos así y su fecha cambia como les dije al igual que la fecha de la semana santa bueno las dos festividades se tienen que ver una con la otra y con la luna con las bases lunares y también como les acabo de decir a como la gente había olvidado digamos que pues ese festejo todo esto solo se festejaba en una región no sé se mantuvo digamos que el festejo en una región que es ya me tía o sea mojitia en español que sería la región digamos que al lado del mar o sea de ese lado bueno para ustedes sería de este lado digamos así de la mapa entonces ya cuando la gente retomó el festejo pues tomaron muchas cosas de esa región digamos así o sea muchas tradiciones pero estoy segura de que a las regiones que tenemos en lituania que no es una ni dos digamos así de hecho tengo un vídeo sobre las regiones de lituania entonces éste han de tener también sus propias digamos que tradiciones del festejo pero el día de hoy quiero compartirles pues algunas de las tradiciones y a la más importante diría yo a la primera que yo anoté es que la gente se disfraza también en las escuelas se hace esto en los jardines de niños también se hace esto han de tener como digo a lo mejor sus propias tradiciones de acuerdo con la edad y todo eso pero también se hace un festejo en un lugar que es un museo al aire libre museo etnográfico que se llama rumshitz que es ahí va a mucha gente a festejar no es que ven es que se está digamos que cerquita de conas que es la segunda ciudad más grande de lituania y es un ambiente muy lindo digamos así porque es un museo al aire libre hace frío normalmente digamos que el clima muchas veces no colabora pero como es un museo etnográfico hay muchas casitas así de madera y bueno lugar mucho espacio pues ahí digamos así entonces ahí se reúne también la gente a también yo recuerdo en mi infancia adolescencia en algunos digamos como bueno no necesariamente patios pero bueno lugares como más abiertos de las ciudades también se organizaban los festejos digamos así o bueno en mi ciudad al menos así yo recuerdo que este camino a mi casa había y sigue existiendo como un estadio nomás que ahora lo cercaron digamos así cerraron pero antes era pues un pasto digamos así así grandote y allí la gente se reunía para festejar ahora no sé no sabría decir si siguen haciendo porque lo siguen haciendo porque pues no vivo allá desde hace muchos años digamos así pero bueno entonces una de las importantes o sea cosas como importantes digamos hacia tradiciones importantes es disfrazarse y eso me recuerda un poquito como tal vez el día de los muertos aquí aunque no tiene nada que ver digamos así pero es lo más cercano que de lo que yo puedo hablar digamos así si ustedes me ven de otro país colombia venezuela estados unidos españa me puede decir si tienen una festividad parecida y tienen tradiciones parecidas obviamente entonces la gente se disfraza de animales se disfraza de brujas del diablo digamos así también se disfraza de judíos de gitanos lo que ahora ya la gente empieza a tomar conciencia de que eso no no está bien digamos así o sea disfrazarse de alguien de otra nacionalidad porque pues la otra gente digamos así o la gente de esa nacionalidad de este o bueno de esos orígenes digamos así puede que que se molesten digamos así pero un buen tiempo por un buen tiempo eso se hacía porque simplemente este a la gente veía a los judíos a los gitanos como alguien este pues desconocido digamos así algo alguien misterioso o sea alguien que no conocía no sabían cómo eran digamos así al igual que las brujas no o sea o el diablo o sea es algo desconocido algo que te da miedo y a la gente les daba le daba miedo digamos que pues la comunidad judía tal vez en algún momento o los gitanos digamos así porque realmente hasta el momento no se sabe o sea los gitanos son muy herméticos digamos así entonces si van a poder ver a la gente disfrazada este algunos llevan ropa o sea de hecho o sea como de gitanos o así digamos así otros se ponen solamente máscaras de diablo o de algún animal digamos así y les estaré dejando imágenes para que sea también como algo visual digamos así y si entonces es una de las tradiciones la siguiente tradición es que se quema un muñeco pues de trapos digamos así un muñeco muy grande que se llama amore y este yo estuve pues también leyendo un poquito más sobre eso yo sé que se quema digamos así pero digamos que no sabía el por qué porque cuando eres niño no te importa o sea te importa divertirte digamos así y este entonces se supone que more es una deidad de fertilidad que es quemada en la hoguera sólo para renacer más tarde y el mal acumulado es expulsado digamos así de esa manera o sea junto con el muñeco o la muñeca bueno normalmente es como una mujer digamos así y este entonces es expulsado junto con el invierno del que todos ya se han alcanzado y dice que por lo general las cenizas de la muñeca o el muñeco se esparcían por los campos y se creía que así la tierra sería fértil porque es una deidad de fertilidad entonces eso es lo que yo no sabía siempre digo aprendo con ustedes entre comillas con ustedes obviamente aprendo antes digamos que de los de hacer los vídeos y si entonces donde sea que se festeje esta festividad van a ver un muñeco grande una muñeca grande de trapos a la que en algún momento van a quemar luego otra cosa muy importante es la comida y la comida básicamente principal o número uno que digo en cada región puede que cambie un poquito o sea que le agreguen otras cosas o tengan otras cosas pero la comida más importante es bline bline en lituania es lo que ustedes llaman crepas, panqueques, tortitas o sea porque bline realmente es de cualquier tamaño digamos así no más que luego pues agrega si son crepas o sea que dices liatine y bline si son chiquitos o sea los panqueques por ejemplo dices magie bline o bueno de alguna otra forma lo explicas pero bline como tal se refiere a esa comida digamos así según yo bueno es lo que me ha contado mi mamá y también lo que yo recuerdo de pues mis digamos que festejos este que normalmente se hacen como panquecitos o sea panqueques chiquitos o sea no tanto las crepas para esa festividad y este también en casa no necesariamente en el lugar digamos que del festejo mi mamá por ejemplo solía hacerme para desllenar esa comida digamos así ese día ese martes entonces si lo que verán digamos así en el lugar del festejo donde se festeje bien por así decirlo posiblemente verán a la gente comer panqueques y también otra cosa que posiblemente verán en un lugar donde se festeje Ushgevenes es que la gente pues baile ya que puede que haya también otras hogueras digamos así no solamente donde se queme digamos que el muñeco o la muñeca more así que posiblemente escuchen música tradicional este especialmente en el lugar que les mencioné que es el museo al aire Rumschischkes entonces este posiblemente vean a la gente bailar al alrededor con música tradicional por ejemplo también a la hora de quemar al muñeco posiblemente la gente cante o baile y bueno yo creo que estos son como los puntos más importantes o como los básicos digamos que de esta festividad si se me olvidó alguna cosa pues como siempre la estaré dejando o sea algo que a la hora de editar digamos que considere que también es importante pues ya se lo pondré en la pantalla para que lo lean un poquito digamos así para que tengan la idea de pues de eso digamos así lo que se me olvidó mencionarles pero pienso que los disfraces, el muñeco y la comida es como lo más importante y siento pienso que así de esa manera o de estas tres cosas van a verlas en todas las regiones o todas las partes del país y pues ya tal vez otras cosas serían como variaciones digamos que del festejo y si es una festividad realmente muy curiosa yo pienso es como curiosa para el ojo extranjero por así decirlo es como digo como el día de muertos aquí en México que uno como extranjero llega y se le hace muy extraño posiblemente se les haga extraño también ver algo así en Lituania así que si piensan ir a Lituania por ejemplo el próximo año y les gustaría pues ver como se festeja participar en esta festividad digamos así o sea experimentarlo ustedes pues así los invito a buscar información o sea sobre las fechas como digo las fechas cambian así que chequen cuando será el Mardi Gras el próximo año en el año 2024 porque no será la misma fecha de este año lamentablemente no es así de fijo ¿no? de primero de marzo o algo así por ejemplo o el 24 de febrero o algo así entonces chequen las fechas para que pues obviamente puedan ir a Lituania en esas fechas para que pues puedan participar en esta festividad y pues nada hasta aquí este video espero que les haya gustado y me dejan saber en los comentarios que les pareció se les hizo curiosa la festividad se les hizo muy rara muy extraña no les dan ganas digamos que de ir a ver con sus propios ojos que se hace y como se festeja y todo eso o al revés si tienen muchísimas ganas ahora ir justo en esas fechas entre febrero y marzo a Lituania para pues experimentar esto digamos así así que pues todo me lo pueden decir en los comentarios y nada si este video les gustó por favor denle me gusta compártelo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania o sobre las festividades en Lituania o cosas extrañas tal vez en Lituania y pues suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho se me cuidan muchísimo como siempre y pues nos estaremos viendo en un próximo video bye bye